Grande es su poder, grande es su poder De Jesús mi salvador, de Jesús mi salvador Grande es su poder, grande es su poder De Jesús mi salvador, de Jesús mi salvador Si tengo que sufrir, sufriré Si tengo que llorar, lloraré Porque al día con mi Señor, paz y gozo yo tendré Porque al día con mi Señor, paz y gozo yo tendré Santo es el Señor, santo es el Señor Digno es el Señor, digno es el Señor La gloria y honra es para Él La gloria y honra es para Él Si tengo que sufrir, sufriré Si tengo que llorar, lloraré Porque al día con mi Señor, paz y gozo yo tendré Porque al día con mi Señor, paz y gozo yo tendré Gracias mi Señor, gracias mi Señor Gracias hoy te doy, gracias hoy te doy Por tu iglesia en este lugar Por tu iglesia en este lugar Si tengo que sufrir, paz y gozo yo tendré Si tengo que llorar, lloraré Porque al día con mi Señor, paz y gozo yo tendré